Un grupo de empresarios en Guayaquil analizó varias acciones para afrontar la situación económica que vive. El Ecuador insta al gobierno nacional a implementar mecanismos para reactivar el comercio y además la aplicación de nuevas estrategias de reducción sostenible de costos en las empresas. Ante la implementación de varias medidas económicas en el país, hay varios panoramas en el sector comercial. Por ejemplo, cómo afrontar dichos cambios y los efectos. Parte de esto fue analizado por integrantes de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil. De parte de toda la empresaria se están haciendo las evaluaciones, se están tomando las consideraciones del caso. Los sectores claramente han evidenciado sus puntos de vista. Entre los temas planteados son las estrategias de reducción de costos. Nuestro enfoque principal está relacionado a, en estas épocas, identificar cuál es la esencia del negocio, en qué somos buenos y en qué nos diferenciamos de la competencia para poder reducir costos en aquello que no le agrega valor al cliente. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, la confianza en el sector comercial es necesaria. Lo que deberíamos hablar es de cómo el gobierno se va a comprometer para reactivar el comercio. Nosotros hemos hecho distintas propuestas, hemos dicho el ABC del comercio, abrir mercados, hemos dicho bajar impuestos y conquistar capitales productivos, pero eso se logra con un ambiente de confianza. Otros empresarios señalan que les preocupan los cambios. Pues lamentablemente muchas de las empresas tienen que tomar decisiones difíciles, como es desvincular personal que pronto no sea tan relevante para el proceso productivo. Nos ha tocado inclusive reducir el personal, reducir costos demasiado, entonces es una preocupación inclusive internamente dentro de la empresa, hay mucha expectativa. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.